Bueno, y ahora con nosotros la columna de Julián Denaro. Bueno, siempre ligando temas musicales con el momento, y pasaba Sanja Ureche de Los Piojos, que pertenece a un disco del año 2000, el verde pradera del infierno, algo así. Y en realidad, si nosotros atendemos la letra, él va diciendo, bueno, yo le pido a Sanja Ureche que venga la buena leche, que venga la buena gente, y que teníamos la posibilidad de ser un país mejor. Él lo escribe en el año 2000. En aquel momento, Argentina estaba hecha cenizas, literalmente. Después cambiaron los vientos, y vino un periodo de reconstrucción. Ahora, ¿por qué elegí este tema? Bueno, algo que hemos conversado en el primer tramo del programa, tiene que ver con los dichos de Patricia Bullrich, la presidente del PRO, que dijo que podríamos entregar las Malvinas sin ningún problema. Y, obviamente, esto está ligado también a palabras de Macri, cuando Macri, tiempo atrás, había dicho que nosotros, ¿por qué teníamos que bancar las Malvinas? que eran un costo para el pueblo argentino, y que no tenemos un problema de extensión territorial, como tienen, por ejemplo, los israelíes. Y, también, dicho sea de paso, y del mismo espacio político, del mismo partido político del PRO, el Rabino Berman, que fue ministro del gobierno de Macri, en un momento también dijo, Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida. Y fueron los mismos que nos endeudaron, que nos bajaron el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones a la tercera parte, son los mismos que quieren desestabilizar económica, financiera y sanitariamente al país. Y hablan de la libertad, ¿no? Y, ligado a esto, también podríamos recordar que hace poquito, Cristina Fernández dijo, no sea cosa que cuando venga el crecimiento, haya unos pocos vivos que se quieran apropiar de todo ese crecimiento. Y, fíjense el acierto, ¿no? De que, observando cómo se mueven algunos que manejan el excedente, por ejemplo, los exportadores que cuando liquidan, entregan dólares, reciben pesos, esos pesos, con esos pesos quieren volver a comprar dólares, que el que estaba más barato de las opciones era el dólar blue, el dólar triste, y, bueno, obviamente cuando sube la demanda sube el precio, y a través de eso, ¿qué quisieron hacer? Generar una expectativa de devaluación y de inflación. Son los mismos, son los mismos de siempre. Y, bueno, ligado a esto, en realidad hay muchas reflexiones para hacer. Por un lado, que si bien es cierto que están subiendo esto, ya lo hemos conversado en programas anteriores, pero viene bien tenerlo presente para todas nuestras conversaciones, que sube el precio de los alimentos en el mundo, y eso, en realidad, justamente hablando del dólar, porque están aumentando las reservas internacionales, porque están ingresando más divisas que las que salen, de alguna manera, el superávit comercial resultante, porque estamos teniendo superávit comercial todos los meses, generaría una, genera, de hecho, genera una tranquilidad respecto del mercado cambiario. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué sube el precio de nuestros alimentos si nosotros exportamos el 80% de los alimentos que producimos? Somos un país netamente exportador de alimentos. Y, además, como siempre lo destacamos, Argentina, gracias a la bondad de las variedades de nuestros climas y nuestros suelos, tenemos un diferencial de costos de producción para alimentos y materias primas que nos permite producir a costos mucho más bajos. Entonces, ¿por qué en la mesa de los argentinos tenemos que sufrir una inflación totalmente alocada? ¿No es cierto? Y esto está a manos justamente del poder concentrado que es el formador de precios, los grandes intermediarios, las grandes corporaciones, que también son exportadores. Ahora, en este terrible juego que nos arrastra, digamos, yo ahora hice el cálculo que el viernes pasado no lo tenía en la mano, y, digamos, luego de una inflación trimestral del 13%, que es, obviamente, muy... está muy fuera del objetivo del 29% del presupuesto, porque el 13% trimestral significa 63% anual, aproximadamente un 4% mensual. Entonces, si bien las voces del gobierno decían, bueno, pero en realidad el 13% no está tan lejos del 10-11%, que es lo que nosotros esperábamos para el primer trimestre, que tiene que ver con un arrastre, que tiene que ver con inflación de expectativas, inflación inercial, muchas causas inflacionarias que vienen de arrastre del año anterior cuando se esperaba el salto del dólar y todas esas cosas, ¿no?, que no ocurrieron. Ahora, ¿se puede esperar conseguir el objetivo? Y aquí hice la cuenta, ¿no?, porque la inflación anual del 29% significa, a valor trimestral, 6,5%, y más o menos mensual es un 2%. Ahora, el problema es que nosotros ya tenemos el arrastre del 13% trimestral. Si suponiendo que abril pudiera tener por este coletazo al que hice mención la misma tasa de inflación que marzo, ¿sigue siendo posible? Sí, porque el 17% cuatrimestral, que daría el resultado, se podría bajar a 29% anual con una condición, que los dos cuatrimestres siguientes es que la tasa de inflación cuatrimestral baje del 17% al 5%, bastante fuerte, y que la tasa mensual baje del cerca del 4% al 1,2%. ¿Es esto posible? Sí, por supuesto que es posible. ¿Es fácil? Y no, es bastante difícil. Ahora, dije que es posible. Por lo tanto, es posible siempre y cuando haya una firmeza en la decisión política de controlar, por ejemplo, el congelamiento de más de 120 productos con precios máximos por 80 días, con congelamiento a las tarifas, y demás medidas como, por ejemplo, potenciar el Plan Ahora 12, que además está destinado a productos de la industria nacional, y que generan un ancla para la inflación, porque los formadores de precios, si tienen deudas a cobrar, ¿no?, con cuotas fijas en pesos, si se produce una alza sostenida del nivel general de precios, esas cuotas por cobrar significan menos dinero en poder adquisitivo, en términos reales. Entonces, el Plan Ahora 12 también se vuelve un ancla para la inflación, además de incentivar el consumo y todas esas cosas favorables que nosotros ya le conocemos. Y, por otro lado, un temita más que complemento, y ahí abro juego para un poco de diálogo, es que el déficit fiscal, que era una gran preocupación y demás, también está disminuyendo y tiene que ver con, por un lado, la recuperación económica, que es mucho más lenta que lo que se esperaba, obviamente, por esta nueva segunda ola que además ahora nos va a volver a golpear, pero cuando aumenta la actividad siempre se produce un aumento en la recaudación del Estado, porque el Estado recauda en función de la actividad en cerca de un 75%. Fíjense, el 75% de la recaudación del Estado proviene del impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones. Es decir, nivel de actividad. Aumenta la actividad, aumenta la recaudación del Estado. Al haber bajado un poco el gasto, que tiene que ver con bajar los subsidios porque se había empezado a recuperar la actividad. Bajar las tasas de interés y bajar los intereses de la deuda también contribuye a mejorar las condiciones del déficit fiscal. Así que el panorama sería beneficioso siempre y cuando se sostengan con firmeza algunas cuestiones que he mencionado básicamente con controlar la inflación. Así que bueno, abro el juego para que me consulten alguna cosita más. No, realmente ha quedado muy claro. Esto yo, son dos datos que yo desconocía que son muy interesantes. Esto de la reducción del déficit fiscal y del equilibrio en la balanza me parece maravilloso. Sí, Ignacio. Sí, era lo que Néstor decía los déficits los déficits no los déficits los déficits gemelos eran Julián? Superávit gemelo. Superávit gemelo. A revés. A revés. Néstor tiene que era el superávit comercial y superávit fiscal en simultáneo. Ahora, esto otra de las cuestiones que es importante es que se están comenzando a fiscalizar las cuentas de los ultra ricos en relación con el aporte solidario me sale decir impuesto porque quiero que sea impuesto que se paguen todos los años pero bueno por ahora es solo un aporte solidario extraordinario más bien más que solidario extraordinario porque bajo presión de los de los más ricos ¿no es cierto? Bueno, es importante también avanzar sobre un poco que ustedes van a tener que creo que iban a hablar algo de del río Paraná y me parece que es muy importante reducir como hemos venido conversando en las últimas semanas reducir la evasión la ilusión fiscal justamente no solo para para aumentar la cantidad de plata que entra al país sino también justamente de lo que estamos hablando para aumentar la recaudación del Estado si aumenta la recaudación del Estado ¿qué pasa? el problema fiscal se aminora y hasta por ahí se transforma por ahí no con certeza se transforma de déficit en superávit ¿Gracio? Sí una pregunta muy breve que es la que se hace cualquier habitante de la Argentina en especial el que digamos se tira contra el Estado el que ve mal la intervención del Estado en los precios máximos la pregunta es ¿estamos institucionalmente y técnicamente preparados para ejercer un verdadero control? porque uno de los problemas que siempre echa en cara a los vecinos por ejemplo es y si yo fui hasta el supermercado de los grandes y no hay nada ningún producto de los que se dice que tienen precios máximos por ejemplo entonces uno de los problemas que me planteo desde siempre es si el Estado puede debería pero si puede hacerse cargo de esos controles y aplicar las sanciones que correspondan porque si no queda como algo un poco en el aire algo que es una expresión de deseos y que no se termina de concretar definitivamente en la realidad ese tipo de control ¿es posible Julián? sí es posible pero claro las relaciones de poder no son tan favorables para el Estado porque justamente los poderes concentrados manejan tienen tres patas de dominación que son el partido judicial el partido mediático y el poder financiero a través de los cuales ejercen el poder e instalan en el conjunto de creencias de una buena parte de la sociedad creencias de que las cosas son distintas a como realmente son y por otro lado acompañando digamos siendo referencial a la pregunta que hiciste bueno una de las cuestiones de control de precios control lo digo entre comillas fue muy inteligentemente diseñado durante el gobierno de Cristina Fernández luego del golpe económico que sufrimos en enero del 2014 con esa devaluación no planificada que se bajó muchísimo la inflación en el 2014 respecto a lo que se pronosticaba y en el 2015 volvió a bajar respecto al 2014 o sea volvió a los niveles que había antes o sea 2012 2013 que tiene que ver con precios cuidados que son precios sugeridos ¿no? entonces esos precios sugeridos o precios de referencia generan también un ancla ¿no? vuelvo a repetir la metáfora ¿no? un ancla para la inflación ¿por qué? porque en distintos rubros en distintos sectores se va generando un precio de referencia y muy por encima de ese precio ninguna empresa va a elegir vender porque va a perder clientela de modo que es muy interesante eso y lo otro así también va a redondear lo otro tiene que ver con la reactivación que se hace a partir de que vuelve un modelo nacional y popular y desplaza un modelo especulativo financiero el modelo especulativo financiero había desarticulado desmantelado la Secretaría de Comercio que era la que estudiaba la cadena total de producción distribución y comercialización de alimentos para que nadie en toda la cadena ningún eslabón se haga un abuso en la formación especulativa de precios lo que hay que hacer es incentivar toda esa investigación como para controlar a los formadores de precios que son los que se quedan con un excedente dicho muy brevemente y cierro con esto si la riqueza permanece igual y hay un sector que es más rico la consecuencia es que la sociedad es más pobre o bien si la riqueza es igual y la sociedad es más pobre es porque algunos se la robó y la sociedad la sociedad y la sociedad